... ...tuvimos que buscar esta nueva sede... ...es positiva porque está en el centro de Alcañiz... ...en el centro de la Cámara del Caballero Histórico... ...y viene bien muy bien a los usuarios y a las familias. Y me ha parecido muy bien... ...mejor que la que tenían antiguamente... ...que era muy pequeñita y un poco cutre ya ¿no?... ...y muy bien, me ha parecido muy bien. Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Alcañiz... ...pues tenemos ahora esta sede ¿vale?... ...y también pues poder dar más atención en Alcañiz... ...que es donde está más accesible para todos los usuarios... ...porque aquí en Medio Rural es complicado... ...por el tema del transporte. Yo lo veo por mi familia ¿no?... ...por ella... ...que es lo mejor que le ha podido pasar en la vida... ...estar en esta asociación... ...me parece estupendo, estupendo... ...es una labor muy buena la que se hace... ...y bueno yo creo que no es pagado, no es pagado. La mayoría de los ciudadanos... ...desgraciadamente... ...a lo largo de nuestra vida podemos padecerla... ...una enfermedad mental... ...y esto es preocupante. ...hacemos talleres... ...talleres ocupacionales con los usuarios... ...las acogidas enganche con los usuarios... ...también las entrevistas de... ...para introducir en bolsa de empleo... ...vale para el centro especial de empleo... ...entonces aquí más puntual... ...no es tan seguido como en las instalaciones de Calanda. Muy bien todo... ...sí, me... ...yo tengo que dar el espectáculo... ...porque es que me lo paso en grande. ...y te vemos muchas gracias a todos... ...vale... ...el Palacio... ...y no te voy a gustar... ...yo sí, eres la mejor. Estamos muy bien, muy bien acogidos... ...hacemos actividades... ...excursiones... ...y eso... ...encontrarlo en ciudades grandes... ...es muy problemático. Yo creo que contra más... ...se desabran... ...mejor. Los familiares a veces... ...no apoyan lo suficientemente... ...a los familiares... ...y tener un centro... ...o un hospital... ...para estar... ...es muy difícil. Yo estaba... ...me dijo un médico y dice... ...en Calanda hay un centro... ...de estos... ...y digo... ...ah pues me apunto... ...de maravilla, no, no... ...que estoy muy de maravilla... ...un contento... ...además... ...con los compañeros... ...todo que parece que... ...como seamos hermanos... ...algo más horas... ...que con la familia, la verdad... ...no sé... ...y en Calanda también muy bien... ...estado todo nuevo... ...y para nosotros de hoy... ...esto que se acabará su mención... ...a Dios irá, pero bueno... ...pero bueno... ...se hace lo que se puede...